es informarse de primera mano. Aquí para ti en Noticias con Madre tenemos una entrevista exclusiva. Son las ocho de la mañana ya con diecinueve minutos. Licenciado Reynaldo Castillo, ¿cómo estás? Muy buenos días, como siempre, gusto saludarte. Igualmente, gracias, te agradezco. Oye, licenciado, pues, platicábamos antes de ir a la pausa comercial que la gente todavía pues está muy inconforme por el fraude en el que fueron víctimas aquí en nuestra localidad. siguen manifestándose, siguen solicitando justicia y a manera de darle seguimiento, pues, hemos invitado nuevamente, licenciado, para que nos platique cómo va el tema, ¿no? Pues, te agradezco de antemano, Jesús, la invitación y, pues, sí, la financiera comercialmente Grupo Mexicana y el nombre Real es Abastecedora Nacional para el Desarrollo de México, SADCB. Se oye muy bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la realidad, pues, sí, van más de casi 30 demandas ya interpuestas ante el Ministerio Público y, pues, la verdad, vemos muy lenta la aplicación de justicia. Yo creo que en muchos casos, no nomás en el caso de la financiera esta, y, pues, sí, la gente anda muy inconforme, anda desesperada y, pues, antiernos manifestamos en la delegación ahí por la Chihuahua y 200 y, de resultado, pues, ayer nos recibió el delegado Roberto Tapia Valdés, el licenciado y, pues, llegamos a un acuerdo de darle una semana y él se comprometió a judicializar ya algunas carpetas. ¿Han presentado todas las pruebas, licenciado? ¿Son contundentes? Sí, sí, todos ya están testigos, están las entrevistas que hacen los elementos del AMIC para que, a las personas para que ratifiques. Recuérdame, licenciado, ¿cuántas personas fueron las afectadas? Ahorita hay un grupo de 30 que han demandado y otras 30 que están en espera de que demandan o no demandan, ¿no? Ajá. También hay que decir que ya metimos 14 expedientes con la queja en Profeco en Hermosillo. Sí. Y vamos a atacar por los lados, pero por lo penal el licenciado Roberto Tapia se comprometió a, pues, a darle celeridad ya que el Ministerio Público no quería ¿Cómo? acumularlo a las carpetas. ¿Qué dijeron? ¿Solo o qué? Es que se presentan individual Ajá. Para que después se acumule porque es contraproducente presentarla colectivamente porque es un solo caso. Sí. Y acá sí se acumula es un solo caso pero son diferentes carpetas. Licenciado, ¿y de cuánta lana estamos hablando ahí de las 30 personas? Entre las 30 personas. Pues, casi un millón, yo creo. ¿Un millón de pesos? No, creo, pues, entre todos, entre los 30 que han mandado y los otros 30 con un millón o un poquito más. Ah, caray. ¿Y han tenido acercamiento ustedes con la financiera o de plano? No, no, ahora ya está cerrada, nomás te atienden por teléfono. Desde que nos hemos manifestado, se, pues, los empleados realmente ellos son unos empleados que son los que dan la cara pero hay gente atrás. Claro. O sea, ya localizamos por medio del acta constitutiva a los dueños, son tres, uno de aquí que está aquí en KGM, que es un, ya sea agricultor, pero también es faraobadeador, o sea, porque él es el, es la, es parte del acta constitutiva, se llama David, eh, al, al, David, al, al cántar, mariscal, no es el nombre de él. Entonces, ya se comprometió el, 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 el delegado de, de, de ya tratarlos como imputados, imputados, quiere decir que como presuntos responsables, no son responsables hasta que un juez decida si son los responsables, ¿no? Pero aquí lo más lamentable de esto que Edermosillo ya están funcionando y pretenden abrir otra. ¿Cómo? Sí, están. O sea, no les dio miedo que los estén demandando, no les dio miedo que los estén señalando, ellos siguen abriendo oficinas. Pues, entonces, ¿por qué? Porque la justicia o la autoridad no, 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 no les pone un alto. Pretenden abrir una aquí cerquita, aquí por la Zaragoza, y cinco que ya están pintando ahí para que la gente no caiga en el, en el juego. Hay que decirlo que lo pinta muy bonito. Ajá. Y el negocio verdadero, dice uno, ¿cuál será el negocio de ellos si la gente está cancelando? O sea, si yo me desespero y yo ya 10 mil pesos y no me diste mi carrito o mi moto o mi préstamo para la casa. Sí. Para rehabilitarla, yo cancelo y en vez de darte los 100 mil te devuelven 60 mil. Ese está el negocio. Ese es el negocio. O sea, si 100 personas cancelas y les quita 15 mil pesos, es un millón y medio limpiecito. Claro. Ese es la verdadera el negocio de ellos. O sea, juegan con la desesperación de la gente porque el contrato que ellos hacen filmar es un contrato león y no, son puras penalidades para el cliente. Ajá. O sea, si yo cancelo, yo acepto que me quiten el 30, 40 por ciento de mi dinero que yo di. Ese es el fraude bien maquinado que traen ellos. Y hay que decirlo, mucha gente después de este vivimiento que había cancelado tenía más de 5 meses, 4, 5 meses y no le habían dado el dinero y ahora se lo están dando. Ah, caray. Pero le están dando la cantidad. Mucho, pues sí. La gente es lamentable que la gente desespere y no sé, mejor luchar y que le den íntegro el dinero y ojalá las autoridades, hombre, pongan orden en estas financieras que la pinta muy bonito, que no checo el buró, no necesita Zaval y cuando estás adentro, a los meses te piden esos requisitos. Ajá. O sea, primero te enganchan con un entre y una mensualidad. Y ahí, ¿cuál sería la recomendación, licenciado? ¿Leer perfectamente bien el contrato hasta la letrita más chiquita? Así es, porque la otra vez te lo comenté. Sí. Es como tú así, pides un préstamo al banco, pues tener el préstamo ni leemos el contrato, o sea, lo que queremos es el dinero y es la trampa de eso y la gente no lee el contrato tan leoninos, pero aquí hay una cosa, Jesús, la Secretaría de Hacienda, Conducep, Profeco, no deben de permitir que esos contratos existan tan leoninos, o sea, deben de checar ellos que está la Diego totalmente para la empresa y para el cliente, para el usuario, son las penalidades. La autoridad, aquí el que viene siendo responsable es la autoridad por permitir el funcionamiento de esas financieras. Ya ha pasado en Cajeme y la gente sigue cayendo, pasó con Toyota, pasó con en Pranzón, algo así, de los jubilados, el arbolito. El arbolito mentado. son compañías que te ofrecen mucha ganancia, por ejemplo, yo meto 100 y te voy a dar 50 pesos al mes. ¿De dónde, mi anciano? Pero así es. ¿De dónde? Yo creo que aquí el llamado es a la ciudadanía, no se caigan en otros juegos, hay compañías ya bien asentadas de carros que pues sí te cumplen y te piden la misma mensualidad, 5 o 6 mil pesos, pero otra vez también te lo comenté que me quedé y me hice uno de los compañeros y Toyota, pues ahí sí ya me quedé patinando, pero fueron los empleados, no fueron, fueron dos empleados de Toyota nomás que ya están devolviendo el dinero y hay que decir, la gente que lucha en esto, no juegue con, no sean tan aprovechándose de que si ganamos nosotros, pidan más dinero porque una persona ahí lo sacamos del grupo porque dijo, no, yo quiero mi dinero, aparte los intereses y la vuelta, así hay gente que se quiere aprovechar de los movimientos, aquí se les va a devolver, nosotros estamos luchando por el dinero íntegro y nada que daños y perjuicios y todo eso ya es, eso está pasando en Toyota, hay que comentarlo, mucha gente que metió 350 y le van a dar un carro de 700 y ahora le están devolviendo dinero y no, yo quiero el carro de 700, no quiero los 350 que di, entonces es donde la gente no debe de confundirse en eso y aprovecharse de que si se gana el pleito no se gana y aquí el llamado que yo les he hecho no entiendo, hay gente, yo paso por la oficina que donde está abierta y hay gente adentro, o sea, sigue cayendo la gente, o sea, por acá Carlos Sergio, ya está puesta las denuncias y la impartición de justicia nomás no se ve a dónde vamos a parar, por largas los de la fiscalía no actúan, dice, también Carlos Alberto Miranda dice, ¿cómo se ponen a creer en esas financieras? La verdad, mejor no digo nada, saludos, dice. Sí, o sea, es muy sencillo caer, pero también hay que entender el dinero, aquí la gente que estamos defendiendo es pura gente que tiene un ingreso mínimo, no son gente pudiente, entonces esa gente batalló para juntar ese dinero, hay gente que 70, 80 mil pesos lo ha dado en un año y medio o en un año y pues la gente anda desesperada y yo aquí le vuelvo a hacer llamado a la fiscal general Claudia Indira, al gobernador, atiendan estos casos, eso es un problema social, es un problema social ya porque ya es público hace más de un mes y ojalá pongan orden y no permitan que esas financieras estén llegando a Sonora y a Cajeme especialmente a fraudear a la gente porque es un fraude bien maquinado, o sea, porque ellos siguen funcionando porque se basan en que el contrato dice esto, pero si te vas al contrato, ese contrato no está registrado en Hacienda, ellos te hacen firmar un precontrato que se llama para que Profeco los deje funcionar, entonces yo estuve con el delegado de Profeco en el Monsillo y le digo este contrato usted lo firmaría, no, pues yo no, pues es que yo sí leo, no, es que ustedes como una institución pública deben de defender al ciudadano, no defender a los dueños de las financieras porque te vuelvo a repetir, en Hacienda tienen tres semanas y creo que ya han caído como unas 300 gentes que están dando ya el dinero, son 5 mil, 6 mil pesos mensuales, no, 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 es mucho dinero, ah bueno, y te vuelvo a repetir, me desespero, cancelo, ah no Jesús, me diste 100 mil, pues ahí te van 60 para atrás y que te vaya bien, ese es el negocio real de una, es un fraude bien estructurado que vienen desde el sur, ellos vienen de Yucatán, de Monterrey, de Mochis, que ya han salido ahí, que han sido, se van perdiendo a las compañías, o sea, ya les calienta el terreno, como se dice, ah bueno, luego de otro estado, y pues el llamado más especial al ciudadano, no sé, no caigan con el jueguito ese que te pinta muy bonito las cosas, lean el contrato, váyanse a instituciones que están reconocidas ya, que tienen muchos años, y el que esté en esta situación puede comunicarse al 6441, 145985, o si no, y con el licenciado Oscar González en Durango y 200, donde se están haciendo las querellas, y realmente no se sientan perdidos, el dinero no está perdido, y no acepten que les den lo que quiera esa compañía Grupo Mexicana que está por la Puebla y no reelección, que todavía está funcionando, y ahora que abran acá en la Sonora, en la Zaragoza, y 5 de febrero, aquí cerquita, no caigan en el juego, y nosotros vamos a, hasta dándole seguimiento, vamos a estar manifestándonos en las dos oficinas en su momento, si la fiscalía no nos tiene respuesta para el próximo miércoles, y vuelvo a repetir, hacemos responsable a la procuradora, al gobernador, si a nosotros como líderes del momento se nos sale de control, y no podremos detener a la gente en su desesperación, y haga cotos de violencia. Muy bien, licenciado, como siempre, muchísimas gracias. Nos vamos amigos, a un corte comercial, no se vayan con la finta, no todo lo que brilla es oro, dice un dicho muy popular, y hay que llevarlo a la práctica. Vamos a la pausa, antes nada más le voy a pedir que nos faltan, pues algunas personas nos están reaccionando, sé que nos están viendo porque todavía tenemos muchísima audiencia, nos están viendo, nos están escuchando a través de las redes sociales principalmente, pero no han reaccionado, nos faltan 30 para llegar a la meta, así que déjenme su like, su me gusta, me encanta, importa lo que sea, pero reaccionen, vamos a la pausa y regresa.